¿Qué es el proyecto de Carton Lab? Bueno, Carton Lab es un laboratorio de diseño, de codiseño en cartón. Es un proyecto que nace hace cuatro años, de una manera muy modesta, y que poco a poco ha ido creciendo, hasta a día de hoy, en que nos encontramos en una fase de consolidación. Se trata de un proyecto en el que lo que pretendemos o lo que intentamos es diseñar experiencias 100% reciclables, 100% reutilizables, resistentes en cartón. Y estamos enfocados a un tipo de proyecto que va desde la arquitectura efímera, desde el mundo expositivo, el mundo ferial, de stands, acciones comerciales, intervenciones artísticas, hasta lo que estamos desarrollando recientemente, que tiene que ver más con el diseño de producto, generando así un sistema escalable. A día de hoy, como nosotros empezamos haciendo, como digo, diseños, ecodiseño personalizado, proyectos, pues ahora mismo a día de hoy, el que mejor está funcionando es este. Aunque nosotros estamos potenciando el tema del diseño escalable, porque nos lo están solicitando. Desde el comienzo de Cartón Lab, hemos tenido numerosas solicitudes de pedidos en el extranjero, y a nivel nacional, gente que quiere nuestros productos y que está deseando adquirirlos. El problema es que nosotros nos hemos encontrado inicialmente con unas dificultades a la hora de generar esas plataformas de venta, porque hemos trabajado siempre con recursos propios. Entonces, siempre ha sido, en primer lugar, el proyecto, aunque, como digo, ahora estamos intentando generar esa nueva vía de venta. Gracias.